Noticia aún en desarrollo. La Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador se prepara para este próximo 9 de abril emitir su fallo en contra del ex candidato a la presidencia por el Partido Arena allá en el 2014, Norman Quijano. Norman Quijano también fue diputado por el Partido Arena y alcalde de la ciudad capital allá en San Salvador. La fiscalía está acusándolo y tiene todas las pruebas, según dijeron ellos, según explicaron y han publicado, tienen todas las pruebas para acusarlo por agrupaciones ilícitas y por negociar favores electos.